Comenzamos a repasar lo que sucedía en el partidor en la previa de la final de 50 de escuela con Mercado y con el piloto Tomás Acevedo, el primero y el segundo en el partidor porque habían sido los ganadores de las series y los dos candidatos obviamente porque largaban en la primera y la segunda ubicación al loco con el número 22 para el partidor Carrizo, el piloto de Bernardo de Irigoyen el 66 en su debut en el camp de Julián Rosati, el de Justina Nopose lo veíamos a Matías Gaudino, el piloto de Galvez en la provincia de Santa Fe ganaba el repechaje Santino Ponce con la máquina número 4 Hipólito Martini era segundo y ambos iban a la final al igual que Lucas Mercado y Franco Carrizo junto a Jonathan Gioni que se metían en la primera final del año y en el inicio, miren por afuera Gioni y por adentro Agustín Pellegrini pasa a ser el primero y el tercero y en el medio aparece Santiago Mercado que es el segundo, empieza a sacar una diferencia amplia Agustín Pellegrini sobre Jonathan Gioni, sobre Mercado todos ingresando a la recta principal, el primer giro todos tratando de acomodarse en la mejor posición posible Agustín Pellegrini y Gioni, primero y segundo Acevedo y aparece Ezequiel Peralta a costa en la cuarta ubicación buen comienzo para el Riojano, recta opuesta ingreso a la curva número 3 luego iríamos a la curva número 4 para ingresar a la recta principal nos vamos con las cámaras viendo que sucedía con los de atrás Constantino Ponce, Hipólito Martini, Lucas Mercado siempre pilotos que dan lucha en las primeras ubicaciones que tenían que largar desde la última fila Hipólito Martini ya estaba en la sexta ubicación Agustín Pellegrini aprovecha para sacar algo de diferencia con respecto a Jonathan Gioni al piloto de Rafaela volvemos a ver que sucede atrás entre Tato Ponce, Franco Carrizo y Suárez que casi va al suelo perdón, era la máquina número 25 de Gonzalo Godoy de Castelli que quedaba al margen de la competencia el tercero es Acevedo por delante del piloto de las varillas que casi termina colisionándolo a Gioni que casi termina siendo embestido por Santino Ponce se resbala, increíble momento de mucha su sobre tensión justo en la entrada de la recta principal quiso salir hacia el lado de dentro se resbaló y casi lo choca Santino Ponce Pellegrini ya está Hipólito Martini en la segunda ubicación increíble carrera para el piloto de Iria Zaval que está a segundo ya lo había pasado Acevedo lo vemos al cordobés superando al de las varillas mientras Gioni quedaba sentado en las gomas de contención con un poco de susto obviamente por el momento que vivió en la entrada de la recta principal después de haberse caído estamos con el segundo y el tercero el quince es Hipólito Martini Tomás Acevedo Ezequiel Peralta Costa y ya Santino Ponce el Tato Ponce el de Oliva el piloto cordobés el de la mecánica de Chali Calabese está en la quinta ubicación de esta final la categoría 50 escuela va por Ezequiel Peralta Costa por la máquina número número 23 del Riojano intentará por afuera el cordobés irá Santino Ponce por la posición de Ezequiel Peralta Costa un tanto sentado prácticamente en posición de motocross fíjense adelante casi sentado en el tanque de Nasta el piloto de la Rioja resistiendo a Santino Ponce nada más y nada menos que al número 4 de la temporada 2015 que intentaba por adentro va por afuera va a estirar el frenaje se va hacia afuera Ezequiel Peralta Costa se lo lleva al propio Santino Ponce van los dos prácticamente tocando el peralte la curva externa del circuito del Jorge Marengo mientras Acevedo Acevedo era tercero en pista banderas azules que se agitan porque viene el puntero viene Agustín Pellegrini y viene Hipólito Martini el de Idia Zaval se está se está terminando la competencia están quedando pocas vueltas para el final Matías Baudino el de Galvez que tiene que abrirse porque viene el puntero estamos en el ingreso a la curva número 2 para entrar a la recta opuesta va a llevarse otro piloto con una vuelta menos el líder es Julián Rosati el debutante el de Justiniano Ponce va por el externo Agustín Pellegrini también se lo va a llevar a el piloto Suárez el de la máquina número 16 Agustín Pellegrini empieza a sacar diferencias empieza a sacarle vueltas a los rezagados de esta final también con mercado problemas para quien había ganado la serie la máquina número 41 del Riojano muchos inconvenientes para el menor de los mercados y bandera de cuadros victoria para Agustín Pellegrini el de Villa María comenzaba ganando la primera del año en la categoría 50 escuela seguido de Tomás Acevedo ya en segundo puesto para el de las varillas que terminaba superándolo a Hipólito Martini con problemas mecánicos Santino Ponce era tercero cuarto Ezequiel Peralta Costa quinto Franco Carrizo Agustín Estrumia Lucas Mercado Alexis Santa María Facundo Carrizo Santiago Mercado en las principales posiciones puntables de la primera fecha del 50 escuela del certamen argentino motociclismo de la primera fecha